Aprende inglés con los expertos. English Center te espera para aprender rápido y bien en su curso superintensivo. Del 9 de junio al 4 de julio, con 3 horas diarias de clase, podrás avanzar un nivel en tan solo 4 semanas. Ven y reserva ya tu lugar en Plaza Genova frente al Zócalo o llámanos al 44-621-80. English Center, sus ex-fall people.